Bueno, quiero agradecer ante todo a mi gran amigo Juan Manuel Soge Pinto por haberme invitado a hacer esta reflexión semanal. Estoy transmitiendo desde mi casa en Bellavista. Hace frío, por eso es que me puse el poncho, que me gusta usar en estas ocasiones. También en guitarreras, pero en una ocasión como esta también es algo que abriga y que además tiene todo un simbolismo para mí muy querido y supongo que para muchos de ustedes también. Se me ocurrió que cuando Juan Manuel me planteó lo de hacer esta reflexión tratar de transmitir un mensaje acerca de las circunstancias que estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo que fuera un mensaje de esperanza, pero no de esperanza basada en el falso optimismo de aquellos que piensan que las cosas necesariamente van a mejorar por arte de magia, sino por la esperanza como virtud teologal según la cual esperamos recibir en su momento si es que Dios nos concede el don de la perseverancia final llegar al cielo, pero también es la virtud que implica que Dios nos dará todos los medios necesarios espirituales y materiales para poder alcanzar ese fin. Dentro de este mundo y sobre todo los que estamos en medio del mundo porque somos laicos, tenemos el derecho y el deber de cristianizar este mundo, ordenar según Dios los asuntos temporales o como decía el Papa Pio XII la consecratio mundi. Bueno, pero en esta tarea y en este apostolado de ir cristianizando o recristianizando no solamente la vida personal sino la vida familiar, profesional y social estamos inmersos en lo que hoy se ha puesto de moda llamar batalla cultural pero que en el fondo es una batalla espiritual por aquello que decía Donoso Cortés de que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Bueno, en este batallar en el que estamos muchos involucrados puede pasar en algún momento que nos desanimemos que nos cansemos que se nos haga como muy cuesta arriba el dar esta batalla sobre todo cuando vemos que hay obstáculos por todos lados que tenemos que pelear en distintas trincheras bueno, en fin entonces nada mejor para quien pelea que saber que el triunfo ya lo tenemos asegurado si no estamos peleando una batalla cultural espiritual y teológica en la que no sepamos cuál va a ser el resultado final el resultado final ya lo sabemos es el triunfo de Cristo Rey Nuestro Señor tanto tanto su triunfo escatológico final cuando venga en su parucía pero también el triunfo que en cada momento de la historia Dios quiera conceder a los cristianos y nosotros de ese modo honrar a nuestro Rey en las distintas actividades en los distintos ambientes en los que nos movemos habitualmente si allí hace falta para alcanzar el último fin que triunfemos también vamos a triunfar y si nos toca soportar alguna derrota como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica cuando Dios permite un mal no lo hace si no supiera que puede sacar de él un bien mayor y que bien mayor podemos sacar de estas circunstancias en que estamos librando esta batalla bueno yo suelo decir para transmitir esa serenidad que frente a nosotros se nos presentan dos posibilidades y no hay una tercera opción y ambas posibilidades son para que nos alegremos para que podamos combatir con heroicidad para que el combate sea fuente de santidad y que además lo hagamos alegremente poéticamente como decía José Antonio para que lo hagamos con sentido del honor y con sentido del humor como le gustaba decir al padre Alberto Escurra porque también estas batallas dejan heridas muy profundas y hay personas que se enferman porque no es gratuito dar este tipo de batallas Tolkien también hacía referencia al daño interior que producen este tipo de combates esas heridas que aunque estén cerradas nunca cicatrizarán del todo al menos en esta vida bueno y cuáles son esas dos alternativas que se pueden dar y que nos tienen que dar esperanza bueno una es que estemos viviendo un momento de crisis como ya ha sucedido en otros tiempos de la historia de nuestra civilización y pienso ahora sobre todo en la civilización occidental que pasado un tiempo que podrán podrán ser décadas siglos lo que fuere a nosotros nos corresponde hacer lo que en esta tarea tengamos asignado una posibilidad es que de esta crisis salga una iglesia renovada purificada tal vez durante mucho tiempo reducida a una mínima expresión a un resto fiel al que tenemos que rogar poder permanecer porque las tentaciones de abandonar la lucha son muchísimas y que cuando Dios lo disponga se produzca una no solamente renovación de la iglesia de la iglesia católica que es la verdadera iglesia de Jesucristo sino también y como un efecto natural cuando la iglesia va mal desde el punto de vista humano el mundo va mal cuando la iglesia va bien es más probable que el mundo vaya bien que como fruto de esa renovación de la iglesia se produzca una restauración de la cristiandad de la realeza social de Jesucristo sobre todo el orden social y político esa es una posibilidad no la podemos descartar porque no podemos afirmar con certeza que es lo que va a pasar mañana pasado mañana la semana que viene etcétera la otra posibilidad en la que habitualmente piensan muchos cristianos y desde hace algunos años más de los que habitualmente lo hacían es que esta no sea una crisis más como fue la crisis ariana por ejemplo o como fue el siglo de hierro o como fue el comienzo de la modernidad con la querella de las investiduras la crisis por el debate entre realistas y nominalistas acerca de los universales la crisis del papado la reforma protestante sino que sea una crisis que nos está llevando al fin de los tiempos que si bien ya comenzaron con la primera venida de nuestro señor jesucristo tendrán un desenlace en la historia que culminará con la parucía esta posibilidad la de la parucía y de todo lo que tiene que suceder antes también es algo que debemos tener en cuenta y es más es bueno que toda generación cristiana piense que es posible que se dé durante el transcurso de esa generación y así lo han hecho muchísimos cristianos a lo largo de estos 2000 años podríamos traer a colación aquí tanto las reflexiones de personalidades importantes que se han ocupado de esto en los últimos dos siglos el cardenal Newman escritores como Benson pensadores como Pieper teólogos como el padre Castellani etcétera y también podríamos pensar en las revelaciones privadas que no son objeto de fe pero que si están aprobadas o al menos no están desaprobadas por la iglesia también nos pueden ayudar yo personalmente no soy muy amigo del aparicionismo esas personas que están buscando permanentemente haber que dijo la virgen o nuestro señor o el arrecángel san miguel o quien sea que supuestamente se ha aparecido en tal u otro lugar me alcanza con lo que está en la revelación es decir en la tradición apostólica y en aquello que luego se transmitió de manera oral hasta el día de hoy y que es la tradición en ese tiempo digamos escrita con mayúscula como fuente de la revelación y en lo que está en la sala de escritura que es lo que transmitieron los apóstoles y quedó por escrito bajo inspiración del espíritu santo entonces con eso es suficiente para poder también analizar este tiempo bajo esa mirada bajo la posibilidad de que estemos viviendo los tiempos inmediatamente anteriores a la parucía a la segunda venida de nuestro señor jesucristo pero sobre esta cuestión respecto de la cual como digo han escrito y muy bien una enorme cantidad de teólogos de filósofos de escritores etc a mí me llama especialmente la atención y creo que no ha merecido una consideración más atenta aunque hay quienes se han hecho eco de este texto que ahora voy a leer que en el catecismo de la iglesia católica del año 92 se hablara en estos términos y de una manera bastante clara como si se estuviera refiriendo a lo que nosotros ahora vivimos que ya estaba de alguna manera presente en aquellos años e incluso en décadas y en siglos anteriores porque es algo que a medida que van avanzando los años los lustros las décadas los siglos ha ido como incrementándose pero que esté en un catecismo el catecismo oficial de la iglesia católica actual cuando en general lo que se oye por parte de la jerarquía de la iglesia y de muchísimos fieles es ese optimismo ingenuo o ese enamorarse de utopías terrenas que se hable de la segunda venida de Cristo y de lo que va a suceder con la anterioridad no es tan común pero es importantísimo para justamente alimentar esa esperanza esa esperanza que en el caso de que no se dé la restauración de la cristiandad entonces sepamos que lo que va a suceder más tarde o más temprano es la parucía entonces nosotros estamos metidos en esa en esa batalla como decía el padre Castellani la historia es como un gran poema que tiene su comienzo en el génesis su centro en la primera venida de Jesucristo con la encarnación y la redención y que tiene su final con la parucía bueno y que es lo que dice el catecismo que nos puede ayudar a nosotros a vivir este esta batalla cultural espiritual teológica con paz con serenidad con sentido el humor el catecismo dice lo siguiente antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad claro esto puede estar refiriéndose y de hecho se está refiriendo estricto senso a la gran apostasía profetizada por san pablo y que ocurrirá en los tiempos inmediatamente anteriores a la parucía y podemos decir estamos en esos tiempos bueno no lo sabemos con certeza lo que si podemos decir con el cardenal newman es que si estos no son los últimos tiempos los últimos tiempos se van a parecer bastante a esto que estamos viviendo sigue diciendo el catecismo la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías venido en la carne en este punto que es el 675 del catecismo fíjense que la impostura religiosa de la que se habla y que es la causa de la gran apostasía es una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas cuáles son los problemas que de manera como más urgente nos preocupan a todos el tener las necesidades básicas satisfechas la alimentación la vivienda la salud la educación que haya paz en el mundo que haya menos corrupción que haya menos delincuencia vista las cosas de lo humano todos los hombres adelamos esto pues bien aparecerá una impostura religiosa que va a proporcionar a todos los hombres una solución aparente a estos problemas pero el precio va a ser la apostasía de la verdad y esto es lo que estamos viendo hoy en el mundo en este mundo de la posverdad como se la llama el mundo del relativismo ya no solo del relativismo secular sino del relativismo que se da hacia adentro de la iglesia en la parte humana de la iglesia cuando escuchamos a importantes obispos cardenales decir que ya no tenemos por misión convertir a los demás a la verdadera fe que tenemos que ver que la diversidad religiosa es una riqueza que tenemos que valorar que la diversidad de religiones es algo querido por Dios cuando vemos que lo que va pudriendo a la sociedad secular también va pudriendo la parte humana de la iglesia bueno es probable que estemos ante esto lo que pasa que quienes lo vemos de este modo parecemos personas pesimistas personas que vienen a arruinar el festejo pero en realidad como dice acá esto es una impostura y por tanto quien denuncia eso como una impostura lo que está haciendo es alertar de un peligro máxime cuando esa impostura finalmente tendrá una cabeza que dirigirá todo eso que es el anticristo quienes estén familiarizados con el apocalipsis y con la literatura apocalíptica bíblica y extra bíblica siempre y cuando sea fiel al magisterio de la iglesia y ese magisterio sea el magisterio en cuestiones definitivas y por tanto fiel a la revelación sabrán que el anticristo será un poder temporal que tendrá dominio sobre todo el planeta sobre toda familia tribu y nación cosa que hasta ahora no había sido posible no le fue posible a ninguno de los imperios que hemos conocido pero hoy sí hay posibilidad de una como se suele reclamar una gobernanza global y al servicio del anticristo estará esa falsa religión la religión digamos que estará encabezada por un falso profeta un falso líder religioso pero que actuará en favor del anticristo la impostura religiosa suprema como dijimos dice el catecismo es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo en definitiva no es el hombre que recibe la revelación y fruto de eso orienta toda su vida personal y social hacia el dios verdadero sino que olvidándose del dios verdadero se endiosa a sí mismo y se pone en el centro es decir del teocentrismo pasamos al antropocentrismo y no lo dice el catecismo pero es la consecuencia natural luego se termina incluso en la negación del hombre que es lo que estamos viendo en la actualidad cuando se presenta al ser humano como la causa eficiente principal de muchísimos de los problemas que hay en el mundo reales o ficticios bueno este punto 675 sigue luego acompañado me salteo el 676 porque no tiene relación directa con lo que quería decir ahora en el 677 dice lo siguiente la iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última pascua en la que seguirá su señor en su muerte y su resurrección es decir la iglesia tendrá que pasar por lo mismo que pasó nuestro señor jesucristo tendrá su viernes santo y tendrá su domingo de resurrección y antes del viernes santo tendrá los sufrimientos que prepararon lo que sucedió el viernes santo el reino prosigue el catecismo no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente esto me hace acordar mucho a lo que decía el padre Castellani negando la teología progresista de la historia e incluso animándose por supuesto ya en un terreno más opinable a la posibilidad de esa restauración de la cristiandad que hablábamos antes es decir al triunfo temporal de la iglesia y a la proyección social política económica de eso en en una nueva cristiandad no en la nueva cristiandad de Mariten pero en una nueva cristiandad Castellani no creía mucho en que eso fuera posible lo consideraba como una hipótesis pero no era lo que a él le convencía e insistía mucho en esto Cristo vuelve pero antes de que vuelva lo que va a suceder es justamente que no va a haber fe en la tierra que el fariseísmo ocupará el lugar que deberían ocupar los buenos pastores si la sinagoga estaba corrupta mayoritariamente en la primera venida la iglesia estará corrupta mayoritariamente previa a la segunda venida siempre decimos en su parte humana porque la iglesia como cuerpo místico de Cristo la iglesia triunfante la iglesia purgante y la iglesia militante es santa pero en su parte humana de quienes estamos aquí en la tierra militando bueno muchas veces deja bastante que desear y está profetizado que caerá en una gran apostasía muy bien entonces dice no se hará mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente o sea condena clarísima la teología como dijimos progresista de la historia sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal es decir pase lo que pase suceda lo que suceda vengan los males que vengan espirituales o materiales o ambas cuestiones a la vez la última palabra la tiene Dios una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa es decir la nueva Jerusalén el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa los que conozcan el magisterio conciliar el magisterio post conciliar y muchas reflexiones teológicas que se hicieron a partir de ese magisterio verán que estos dos puntos del catecismo contrastan bastante con ese optimismo que por ejemplo había en la iglesia católica en la década del 60 pero que aún siguen teniendo muchos que no advierten la gravedad de la apostasía en la que está hoy la parte humana de la iglesia y por lo y por lo tanto al no ver esto muchísimo menos se pueden plantear que de esto se sale o con la restauración de la cristiandad o se sale con la parucía pero no estoy leyendo un libro medieval no estoy leyendo un libro de un de una personalidad con mentalidad conspiranoica y apocalíptica en el sentido equívoco que tiene esa expresión sino que estoy leyendo el catecismo de la iglesia católica que vuelve sobre una visión teológica de la historia que la podemos encontrar no solamente en la sagrada escritura sino también en las enseñanzas moralmente unánimes de los padres de la iglesia en las enseñanzas de los distintos concilios de los papas de los doctores de la iglesia pero que en los últimos 50 años había como quedado opacada por ese entusiasmo que un poco hasta por inercia se mantuvo en la iglesia a partir de la década del 60 a pesar de darse un golpe tras otro y estar en este momento en una situación que vista las cosas de Texas abajo o sea humanamente dejan bastante que desear como me decía hace unos años Sebastián Randle gran amigo y maestro la fachada es horrible y si la fachada es horrible hay que hay que reconocerlo pero es eso es una fachada es la fachada de la parte humana de la iglesia que ha caído en la apostasía pero esa no es la última palabra de Dios sobre esta historia la última palabra es esa victoria por la cual tenemos que combatir por la cual tenemos que rezar y que tenemos que desear otra enseñanza de este catecismo es que ese deseo de la parucía esa esperanza en la parucía recorre casi todo el catecismo porque aparece numerosas veces mencionado recuerdo ahora solo porque tengo que terminar esta pequeña reflexión que cuando comenta el Padre Nuestro y la petición del venga a nosotros tu reino dice el catecismo que lo que estamos pidiendo de manera principal es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por supuesto que además hay otros pedidos implícitos en ese hágase tu voluntad y venga a nosotros tu reino pero lo principal es pedir el regreso triunfante victorioso glorioso de nuestro Señor Jesucristo entonces eso tiene que iluminar nuestra batalla cultural espiritual y teológica esa batalla ya la tenemos ganada la la ha ganado Jesucristo en la cruz y consumará su victoria derrotando al falso profeta al anticristo y al demonio en su segunda venida en el mientras tanto bueno habrá que padecer lo que Dios permita en cada caso para cada persona para cada familia para cada institución y también para la iglesia pero sabiendo lo que dijimos al principio que enseñaba santo Tomás nunca Dios permite un mal sino puede sacar de él un bien mayor y de esto que estamos viviendo Dios va a sacar un bien mayor entonces tenemos que combatir con seriedad tenemos que combatir con inteligencia tenemos que combatir estudiando enseñando la verdad completa íntegra conociendo al enemigo pero con esperanza y como lo sobrenatural se apoya sobre lo natural supone lo natural esa esperanza teologal tiene que estar apoyada en una visión cargada de sentido común de sentido del humor y de de una mentalidad alegre mente chestertoniana es decir mientras combatimos tenemos que al mismo tiempo tener espíritu de alegría espíritu de fiesta como decía Pieper quienes han visto esta película reciente sobre la guerra vendé habrán visto lo que los historiadores que han estudiado este episodio comentan con asombro como esos cristianos fieles al rey y fieles a dios iban y combatían con las armas que tenían como podían pero en cuanto una batalla terminaba volvían a su trabajo y además volvían a festejar y bailaban y danzaban cosa que asombraba a sus mismos enemigos bueno ese espíritu ese espíritu que tuvieron los guerreros de la vendé pero que también tuvieron los jacobitas escoceses que tuvieron los requetes en España que tuvieron los migueristas en Portugal que tuvieron los cristeros en México y tantos otros que estuvieron en todas estas batallas más recientes de nuestra historia bueno con ese mismo espíritu de ortodoxia inteligente y al mismo tiempo de esa alegría basada en la esperanza y en el sentido del humor es que tenemos que combatir bueno dejo entonces esta reflexión agradeciéndole nuevamente a Juan Manuel su generosidad para invitarme a compartir esto con ustedes decir siempre la verdad primero tiene un precio pero todos los días en cada programa en cada reportaje en cada esclarecimiento descubrimos que decir la verdad vale la pena decir siempre la verdad tiene un precio pero cada vez que recibimos tu apoyo entendemos que seguir luchando vale la pena dependemos de tu ayuda tlb1 toda la verdad primero un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.